Bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja y bienvenidos a uno de los parques más extremos y divertidos aquí en Orlando, Florida. Bienvenidos a Island of Adventure. Efectivamente, este es uno de los parques más extremos, más divertidos y que más atracciones actualmente de mucha adrenalina ofrecen aquí en Orlando. Este es un parque que es más recomendado para los adultos que para los niños, pero aún así ofrece un montón de atracciones padrísimas para todas las edades. Les vamos a hacer un video con una guía completa de todo lo que pueden hacer aquí, de todo lo que pueden descubrir y cómo pueden divertirse para aprovechar al máximo su día. Hay muchas atracciones nuevas que tampoco nosotros conocemos, así que acompáñenos a disfrutarlo juntos. ¿Estás lista? Súper lista. ¿Están listos? ¡Vámonos! ¿Están listos? ¡Vámonos! buenos días como están vamos llegando a nuestro primer parque de universo estudios que es exactamente vamos a nosotros el día de hoy hacer este parque y mañana vamos a hacer universal estudios el normal así que nada vamos llegando mucha gente y aquí pues es muy muy este muy de aventura el parque este como se llama island adventure pues vamos hacia pasar muchas tierras que nos harán sentir como si estuviéramos en una película de acción todo el tiempo y la verdad está increíble aquí si es para gritar y divertirse al máximo así que a empezar y muy bien iniciamos nuestro recorrido aquí por island of adventure y aquí cuando ustedes lleguen van a tener dos opciones empezar por la izquierda o por la derecha si empiezan por la izquierda van a empezar por lo más fuerte que es cool todo lo de los superhéroes lo jurassic park harry potter luego terminan con una tierra de aventura y van a acabar aquí en el doctor sus que es como el área de niños nosotros lo vamos a hacer esta vez al revés vamos a empezar de lo más leve a lo más fuerte así es aquí hay una atracción a pesar de que este es como el área de niños los juegos para los más pequeñitos a mí me encanta la película del gato y aquí hay una atracción de de cat in the hat que está muy tranquila pero está muy divertida y muy bonita por dentro entonces vamos a empezar así suavecito tiene cinco minutos de fila para despertar poco a poco y ya empezar a adentrarnos a la aventura perfecto ya llegamos hay ese doctor sus un clásico realmente para los que no saben el doctor sus es un pues es un libro o varios libros una colección de libros que usualmente le ponen aquí a los niños cuando son chiquitos para que aprendan a leer porque tienen muchas rimas entonces pues para los niños es como el doctor sus y es súper bonito a mí me encanta esta tierra del parque porque está toda colorida y luego tienen así como de los libros tienen frases rimas y está padrísimo y la atracción igual está súper linda vas en un carrito y nada más vas haciendo como el recorrido y te van mostrando escenas de las travesuras de ting one y ting two de las escenas de la película y está súper linda muy rápida para empezar a alegrarnos la mañana y seguirle ideal para los niños también si traen niños chiquitos esta va a ser el área donde se la van a pasar la mayor parte del día vamos nosotros a continuar que todavía tenemos muchas cosas que mostrarles ahora estamos llegando a la tierra del continente perdido aquí miren por ejemplo hay una atracción de poseidón a mí me gusta mucho a natalia no tanto porque es de ir así como caminando y pasan cosas pero está buena pruebenla si vienen no 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 Continente perdido y ahora llegamos a una tierra muy especial para los fans de Harry Potter, que es ¿cuál? Estamos en Hogsmeade, bienvenidos, este lugar está precioso, desde que entras lo primero que entiendes es el Hogwarts Express, que está padrísimo, un montón de tiendas representando todo lo que se ve en las escenas de las películas, con la nieve y vas caminando, el puestecito de Butter Bear y al final el castillo, es impresionante. Aquí en Hogsmeade así es, van a poder vivir una experiencia al mero estilo Harry Potter, aquí por ejemplo venden la Butter Bear o cerveza de mantequilla, que por cierto no tiene alcohol, es totalmente segura para los niños, así como también podrán comprar dulces en la tienda de los hermanos Weasleys, van a poder comprarse también su varita en Ollivanders y sobre todo, como ya les había dicho Natalia, van a poder entrar al castillo de Hogwarts, que es un ícono para los fans de Harry Potter. Así que pues vamos a explorar esta tierra, que yo estoy muy emocionado. Gracias por ver el video. Aquí en Hogsmeade vamos a subirnos a la atracción de Hogwarts, que es de Harry Potter, es así como, no es exactamente en 3D, pero utiliza tecnología de pantallas, muy padre. Me tocó venir cuando la abrieron hace como 8 años, no recuerdo cuándo vine con mi familia, y Natalia igual vino el mismo año, pero no venimos juntos porque no éramos novios. Y queríamos aprovechar igual para comentarles que aquí en Universal Studios les vamos a poder grabar muy poco los rides y las atracciones, porque son muy extremas y son muy estrictos con las políticas de grabación por seguridad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer para subirse a los juegos usualmente? Sí, aquí en la mayoría de los juegos, antes de entrar a la fila, hay un área de lockers que prácticamente están incluidas, solo es que guarden sus cosas y empiecen a hacer la fila, y ya que salgan, las vuelven a recoger. Pero sí, esta atracción está super padre. Además, antes de subirse al ride, pasamos por varias partes del castillo, vemos personajes, es toda una aventura súper bonita, pero pues, a empezar. Vamos a guardar nuestras cosas, y ahorita que salgamos, les platicamos. Me voy a llevar mi teléfono para grabarles algunas partes del castillo. Me voy a llevar mi teléfono para grabarles algunas partes del castillo. ¡Suscríbete al canal! 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 jurassic bar o jurassic world ahora que ya se ve las nuevas películas y aquí pueden tomarse fotos bien padres hay una que ahorita nos vamos a tomar que es como con un jeep y un dinosaurio que está bien cool llegó uno de los momentos más esperados del día que es subirse al velosicoaster pero la verdad es que se ve increíble miren cómo pasa estás emocionada ay si estoy súper emocionada te dan de todos lados vuelta y va mucho de cabeza no y How many ways can I tell you How much I want you In how many ways can I show you How much I love you I try and I try and I try But you just walk a lie How many times must I try You see I'm all about you Yeah, I'm looking Ay, nos acabamos de salir del Velocicoaster Y no, qué impresionante está esta montaña rusa Te hace de verdad girar la cabeza De para arriba, para abajo, para los lados de cabeza De todas las formas posibles que puedes ponerte en una montaña rusa Esto te lo pone Muy rápida, extrema, pero o sea, verdaderamente rápida También me gustó mucho Que te hace sentir mucha emoción a la hora de subir Hay una subida así como literalmente así, plana Vas así cuando bajas también Entonces, está cañona, de verdad La montaña rusa más fuerte a la que me subió Sí, la verdad nosotros antes decíamos de Hulk o de Rocket Pero le ganó mil veces, aparte está súper larga, no paras Vas para arriba, vas para abajo, das una vuelta, das otra Y a mí me impresionó muchísimo que cuando empieza la atracción Empiezas así como lento y después te avientan y vas rapidísimo Y pues empiezas a dar las vueltas así de cabeza Y para todos lados Y de repente hay como una paradita y vuelves a parar Y te vuelven a aventar, pero o sea, mil veces más rápido O sea, vuelas, está, está wow Cuando terminas quedas así como Ay, ¿dónde estoy? Pero muy recomendada, la verdad si les gusta lo extremo Porque sí está extrema, pero segura y divertida Les va a encantar Así es, si quieren sentir mucha adrenalina Súbanse al Velocicoster, está de verdad Padrísima Yo creo que opacó A Hulk, a Rocket Y pues ya vamos a ver al rato la de Hagrid's de Harry Potter también Que dicen que está bastante buena No se suban después de comer nada más Como consejo Pero bueno, nosotros hablando de comida vamos a ir a comer Ya nos venimos a comer aquí al Discovery Center No sé cómo se llama, de Jurassic World Y bueno, tardamos como una hora para que nos entregara nuestra hamburguesa Mucha gente, sí Porque hoy el parque está, yo no sé, llenísimo Pero ya por fin nos entregaron y se ven muy buenas Nos pedimos dos hamburguesas con tocino y un refresco A ver, muéstrales La verdad se ve súper rica y ya morimos de hambre, vean El tocino, la carne, yummy Ami, ami, ami Un provecho Un provecho Listo, pues ya terminamos de comer La verdad, aunque yo estoy haciendo corajes toda la fila Y esperamos un montón por la gente La hamburguesa, buenísima, muy muy rica Yo creo que es la segunda hamburguesa que pruebo en este viaje Me gustó mucho más que la de Disney, la de aquí Sí, a mí también me encantó porque era una hamburguesa original Queso, carne, tocino y verduras Estaba riquísima, súper grande yo Como siempre para llevar porque nunca me las acabo Las papas igual muy buenas Y pues ya comimos Como recomendación hoy, la verdad, nos tocó muchísima gente Universal también tiene aplicación Ahí pueden estar monitoreando las filas Porque ahorita las atracciones más populares están súper llenas Desde que llegamos, la de Hagrid tiene 180 minutos Y después bajó a 100 y estamos así de que Ay no, es que tanto tiempo en una fila Y ahorita ya bajó a 70 Entonces estamos corriendo para allá Para que no vaya a subir y la podamos hacer pronto Vamos a sacar la hamburguesa con Harry Potter Yay ¿Qué te pareció la de Hagrid de Harry Potter? La verdad está súper padre la atracción Valió la pena la esfera Y bueno, una pequeña tragedia que nos pasó Pero está padre, está extrema Como antes había una de Dragones que también era muy fuerte Siento que está más fuerte la de Velocicoster Pero eso está muy padre porque vas como en la motito de Hagrid Chabolin fue en la moto y yo fui como en la cunita Y está muy padre Igual te dan varias vueltas, te ponen de lado Muy divertida, es muy 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 buen ride Sí, valió la pena la espera Nos pasó ahí pues una odisea Porque pues se ponen nada más tantito nublado Y cancelan todos los juegos abiertos Igual para que pues se protejan con eso ustedes Y chequen bien los días con el clima Si ven que va a estar tantito nublado Traten de evitar venir a este parque Y mejor vayan a Universal Que en Universal pues está casi todo cerrado Pero de ahí en fuera la atracción está padrísima Me gustó igual este el cambio Antes como les decía Natalia había una de Dragones Creo que a mí me gustaba más la de Dragones Pero bueno igual está muy cool La mejor actualmente para mí Velocicoster Sin duda Vamos a seguirle Perfecto vamos a hacer ahora sí ya nuestra última atracción aquí De el mundo de Jurassic Park y Jurassic World Que se llama River Adventure Y es más o menos como meterte así a un río Donde vamos a ver dinosaurios Y nos va a esperar una sorpresa al final Está bien padre porque ya en esta tierra Como que ya mezclaron las dos épocas de películas Que es la Velocicoster con las de Jurassic World Y esta que también es muy muy padre Y también tiene un toque extremo Nos encanta Y el tema de dinosaurios está bien padre Así que vamos allá Oigan qué pena Aquí en Island of Adventure Como las atracciones son bien fuertes Ya les había comentado Que casi no me dejan grabar en ningún lado Y como la verdad no quiero que me saquen del parque Porque aparte digamos Pues no está como que muy barato Pues mejor hago caso y no grabo nada Pero ahorita no se ve De esa bajadota nos aventaron Está padrísimo este de River Adventure Nos salió ahí Ya no es un tiranosaurio Rex No sé qué tipo de dinosaurio sea Pero grandote Está padre este la verdad está bueno Y yo creo que si traen niños chiquitos Les va a gustar también Aunque se pueden asustar un poquito al final Pero de ahí en fuera muy bonito Es que sí está muy padre Porque al principio vas como en una lanchita Y vas recorriendo Y vas viendo todos los desastres que hacen los dinosaurios Y de repente se pone todo oscuro Y empiezas a subir Y no sientes la bajada O sea sientes súper fuerte Y pues todos van así el grito Y luego caes como en un pequeño splash Pero está muy muy divertida Rápida y llena de dinosaurios Esta también era de mis favoritas de Jurassic World Pero bueno obviamente ya tiene un primer lugar Velocicoster Pero ahora sí Ya que conocimos este Como les decía Chaulín Aquí sí son bien extremos los juegos Porque aquí todo lo tienen que guardar en los lockers Todo O sea prácticamente no puedes tener nada en tus bolsillos Ni nada por precaución Por eso no les podemos grabar casi nada Y saben cómo se dan cuenta Porque pasas detector de metales En este no Pero en casi la mayoría sí Ay no sé qué pasa Entonces no podemos meter nada Nada Oh mira que esta foto está bien padre Vean Miren aquí atrás de nosotros Cerca de la tierra de Jurassic Park Está también esta atracción de King Kong Que se llama Kong Island Algo así también Está Está la verdad Yo les voy a ser bien honestos Nos subimos recién cuando abrió y era nueva Y a mí me decepcionó un poco Te sube nada más como a un camioncito El camión tiene así como unas pantallas a los lados Y ahí pues te ataca el King Kong Y ya está No pasa nada más Sí la verdad no estuvo tan padre para hacer de las nuevas atracciones del parque Y obviamente cuando venimos era como el boom Y tampoco somos como muy fans de esas películas O sea temática Realmente no nos encantó O sea si vas en el cochecito Y si tiene los efectos especiales El 4D El 3D Pero quedan así como Aparte la fila siempre está también bien larga Entonces no es de nuestros favoritos Hay muchísimos más padres de aquí Que vale la pena luego hasta repetir O hacer más veces Los de agua son más divertidos Entonces mejor vamos a cambiar de tierra Totalmente El día de hoy vamos a pasar el de King Kong Pero si ustedes quieren hacer el de King Kong Está bueno Al menos Lo que a mí más me gusta es la fila Porque te van asustando Y luego te salen monos por ahí Y eso está padre Y ahora llegamos aquí a Tun Lagoon Que es la parte de agua Oigan que creen Malas noticias Otra vez Pueden alcanzar a ver Esas nubecitas que están por ahí A ver Déjenmelo Esas nubecitas que se ven por ahí Nos están arruinando el día Por esas 3 nubecitas Y perdonen la expresión Ya Universal piensa que Va a caer aquí en Huracán Y todo se va a electrocutar Igual han de tener sus razones Pero se me hace un poco exagerado Y cerraron todos los juegos de agua Incluso el Hulk está cerrado por allá Y el Doctor Dooms también Lo mismo que nos pasó en Harry Potter Que estuvimos ahí como 3 horas Se me hace un poco exagerado la verdad Y pues no nos vamos a poder subir yo creo al de Popeyes El día de hoy veníamos bien preparados Con todo nuestro cambio completo en la mochila Porque aquí no te mojas poquito Sales totalmente bañado Y la verdad aquí hay dos atracciones de agua Que es la de Popeyes y la de allá Que es como una cascada Dinky Dodley Algo así se llama Y en la dos te empapas Entonces siempre habíamos venido y nos mojábamos Y esta vez dijimos no Ahora traemos chanclas, cambio de ropa Veníamos súper preparados Porque estaban muy divertidas Pero a veces no nos metíamos Porque te mojas un buen Pero sí Ahora que fuimos a Harry Potter Estuvimos en la fila como 2 horas y media Porque lo cerraban, lo abrían Y al final nos pudimos subir Nos bajamos Y otra vez volvieron a cerrar todo Y este parque De sus no sé 10 atracciones 8 son abiertas Entonces todo lo tienen cerrado Pero ni siquiera está lloviendo Y estamos súper frustrados Por esas 3 nubecitas que ven allá Ahorita en este momento Solo están abiertas King Kong Spider-Man Y la de Harry Potter Que ya hicimos en la mañana O sea, lo pueden creer Ni ha llovido Entonces estamos muy frustrados Muy mal Universal Pero bueno Vamos a continuar aquí por Por este Toon Lagoon Toon Lagoon Que es así como de De historietas Y está padre O sea, la tierra está padre Aquí se pueden sacar muchas fotos Muy cool Ya cambiamos de tierra Estamos llegando a los cómics de superhéroes Que también está bien padre Y moríamos de sed Justito en la entrada Había un huesito de bebidas Y nos pedimos unos Icy de Raspberry Limonade Que se ve bien rico Salud Siguiente parada Es Spider-Man Y miren nada más Qué chulada de entrada Estas de las entradas Que más me gustan De Universal Y vamos a hacer este ride Ahorita les platicamos Qué tal Porque pues ya saben No me dejan grabar tampoco No, no dejan grabar Aparte es un 3D Y tiene bien poquita fila Vamos para allá Listo Ya terminamos con Spider-Man Al rato les platicamos Qué tal Ahorita estamos corriendo Hacia la atracción de Hull Que ahora ya que salimos Nos dimos cuenta Que ya la volvieron a abrir Y ya no tenemos El problema del clima Así que vamos para allá ¡Suscríbete al canal! Y ya no tenemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Adiós usted yo a todo el mundo le levanta el cinturón bajen bueno pues ya nos bajamos otra vez los truenos y que el cielo pero ya a punto de subirme al de hulk y volteó con nathalia la cara total que al final si nos subimos fueron a más como cinco minutos de pruebas y listo pero sí espero que escuchen de fondo esos gritos porque eso es lo que esta atracción te hace gritar como un loco ya no recordaba quizás yo también lo fuerte que es esta atracción quizás me dejé engañar un poco por las novedades que en este caso es velocicoster pero esta está fuerte o sea estábamos platicando que empieza muy fuerte y tiene muchos giros de este como pues no son 360 pero sí así de estos completos muchos no no es que aparte estaba yo analizando ahorita que aquí puedes ver las dos hoy está muy alta o sea sus giros son muy muy altos velocicos eres más chaparrita pero da más como vueltas como así pero en hall vas a subes y bajas y se siente y bueno a mí me tocó hasta enfrente y yo iba así agarrada y cuando sales o sea caes subes caes subes no está súper extrema la verdad las dos están bien extremas súper divertidas largas hulk sigue siendo de mis favoritas que mal que hace rato dije que no era tan fuerte la extrañaba porque ahora que me subí la me de nuevo totalmente así la verdad es que hulk es muy buena y pues nada una de las atracciones que no se pueden perder si vienen aquí a island adventure y miren ya está llegando el atardecer vean qué bonito se ve todo allá al fondo tenemos el castillo de howards se ve hermoso pero sí coaster y ya está y pues ya está a punto de terminar nuestro día aquí ahorita vamos a ver si alcanzamos a hacer algo más y se los mostramos si no pues ya nos despedimos a seguir un poquito que está bien bonito el día ahora sí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.